Para recordar un hombre no necesito un corrido César Benítez es un hombre, Torres otro apelativo Un hombre de veras hombre, valiente y muy decidido Era un rico ganadero, tenía buena posición Pero alguien que lo impidiaba un día lo discriminó Dice que le hacía el contrabando y el gobierno le sopló Era el día 2 de noviembre cuando su suerte cambió En el año 89 el gobierno lo aprendió Junto con su primo hermano a la cárcel lo llevó Dos años estuvo preso y nada le comprobaron Javier Torres era el otro, el cual también se llevaron Como eran inseparables, junto los dos se encerraron Año del 91 más trágica era su suerte Apenas había salido cuando él encontró la muerte Junto con dos compañeros a traición le dieron muerte La presa del comedero, lugar donde lo mataron Fue de un peñasco de piedras de donde le dispararon César accionó su cuerno, pero a nadie le alcanzaron César era el hombre derecho, alegre y enamorado Tres viudas fueron sinceras las que al panteón le lloraron Sus amigos de la infancia con la banda lo enterraron En los llanos y la ilama siempre lo han de recordar Como un señor respetado, amigo a carta cabal Javier Torres asegura que nunca lo ha de olvidar